Música Fue un partido que pienso que fuimos superiores en el trámite del juego durante la gran mayoría lo que pasa que Heredia sabíamos que iba a plantear lo que iba a plantear y bueno, ganaron con una pelota parada, posiblemente en fuera de juego y nosotros no tuvimos la capacidad de concretar la cantidad de situaciones que generamos que fueron muchas, que habitualmente somos más contundentes y bueno, perdimos este partido, no hay mucho el análisis sinceramente me gusta hacerlo viendo el partido tranquilo estamos, le dije a los jugadores que estén tranquilos porque entregaron todo en el campo y esas cosas al fútbol nos evitó lograr los puntos que necesitábamos pero bueno, ya el próximo domingo viene la revancha yo lo que vi hoy es que estamos a la altura para jugar la cuadrangular o sea, hoy por hoy el partido podía haber ganado Pérez y León 2 a 0 tranquilamente con las situaciones que votamos o sea, no me tira haber perdido contra Herediano que es un triunfo genuino porque ellos hicieron su trabajo pero nosotros creo que en el trámite del juego estuvo manejado, generamos situaciones a una defensa que es la menos batida del torneo así que por ese lado yo veo que nosotros estamos en la capacidad de afrontar una cuadrangular si logramos materializar como usted dice, nosotros hemos enfrentado a los equipos que han marcado la tendencia y somos conscientes de que estamos a la altura para jugar la cuadrangular y aspirar a la final nacional en caso de que no clasifiquemos vuelvo a repetir porque faltan dos partidos y todavía no nos clasificamos pero lo que marca lo jugado hasta ahora nos hace creer estamos convencidos de que si entramos a la fase de cuatro equipos que vamos a estar a la altura para pelear y aspirar a ser finalistas son partidos que hay que ir a buscarlos nosotros tenemos que sumar los puntos que necesitamos para clasificar estamos dolidos por lo que pasó hoy porque pensábamos que podíamos ganar y el trámite del juego lo ha confirmado desde mi perspectiva sin embargo no lo logramos no lo logramos hoy pero aspiramos a que el próximo fin de semana traer los puntos que necesitamos para obtener la clasificación bueno, estamos hablando del mejor equipo del torneo ¿no? del que tiene más planilla de calidad, más cambios lo que representa es un reto para nosotros porque hoy lo fue y estuvimos cerca de lograr nuestro objetivo entonces no me siento reconociendo que sí ellos tienen una gran planilla no me siento inferior a Herediano porque mi equipo está demostrando que está a la altura no, no hay que quitarle mérito son contundentes tienen el recambio están bien dirigidos o sea, Herediano con todo el mérito está donde está lo que yo digo es que nosotros venimos haciendo un buen trabajo y podemos aspirar a pelearle a pelear un lugar en la final obviamente los cuatro clasifican y en la final también yo pienso que son los detalles que presenta cada partido creo que hay que estar encima ¿verdad? detalles de táctico detalles de funcionamiento no me preocupa algo en particular pienso que hemos pasado y estamos pasando situaciones que hemos salido de la adversidad que eso es algo muy importante que el equipo se reponga a la adversidad hoy recibimos un gol y no fuimos no nos desesperamos no nos entregamos atrás seguimos generando situaciones de gol tuvimos un tiro de travesaño un par de de mano a mano con el arquero varias situaciones de centro que no pudimos materializar pienso que estamos a la altura pero si hay que estar en el día a día trabajando duro para ver los pequeños detalles que tal vez puedan hacer la diferencia bueno mirá yo eso del éxito cuando logremos las cosas me voy a sentir que ganamos algo yo quiero quiero clasificar primero pero bueno en el proceso que llevamos hemos crecido eso sí hemos crecido y hemos crecido como grupo y hemos crecido individualmente los futbolistas que pienso que son lo más importante a la hora de conformar una planilla saber no solo la calidad técnica la calidad táctica sino saber la calidad humana del futbolista yo pongo mucho énfasis en armar buenos grupos y este es uno este es uno que tiene hambre que busca crecer y bueno esperemos materializar la clasificación y demostrarlo porque sería superarse clasificar sería superarse a lo que hicimos el torneo anterior y lo que ha hecho el equipo en estos últimos años pero sí pienso que el éxito como usted dice o el proceso que llevamos es positivo en cuanto a que vamos creciendo el futuro y Gracias por ver el video.